El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha visitado este lunes la Facultad de Periodismo de Cuenca. Su visita ha consistido en una rueda de prensa abierta a las preguntas de los alumnos de la asignatura de radio que se imparte en el segundo curso. Muchas gracias por acompañarme en esta, que para vosotros es una actividad normal, no deja de ser un día más de clase y además puntuable, espero que os puntúen bien. Los protagonistas han sido ellos que no han pasado por alto ningún asunto. Macrogranjas, transporte, ley de garantías, violencia de género, independentismo o redes han sido algunos de los asuntos tratados. En el 2025, me parece que no, pero está ahí a la vuelta de la esquina, pero estamos muy cerca, además de lo que parece, casi el 100% de la población tenga acceso a 3 y 4G. Pagé ha recalcado la necesidad de naturalizar los discursos para cambiar la percepción que los ciudadanos tienen de la política. Políticos que hablen claro, porque si hay algo que mina la credibilidad de la política es la gente que se esconde con ambigüedades, con discursos acartonados, que no dicen nada. En definitiva, practicando es como se aprende y los alumnos hoy han vivido una rueda de prensa de cara a su futuro profesional. Ahora solo queda esperar a la próxima cita que organizará la facultad y que seguro que su ponente no pasará desapercibida.